En el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón se ha venido abajo ese túnel. En el interior hay decenas de personas, decenas de heridos. Hasta aquí se han desplazado efectivos de los bomberos, de la Policía Municipal, Protección Civil, Emergencias y todo para salvarles la vida. Quienes van a aprender hoy de este simulacro son los alumnos de enfermería de esta universidad. Suenan las sirenas y llegan los bomberos. Los alumnos acaban de recibir una llamada alertándoles de lo ocurrido. Mangaje y montando una línea de 45. Bajamos el explosímetro y ahora vamos contando. El túnel se ha venido abajo. Ya dentro descubren que hay 15 personas. ¿Dónde estoy? ¡Vaya que me ayude! Estate tranquilo, que te vamos a sacar de aquí el cero coma. No te preocupes, ¿vale? Estate tranquilo, estate tranquilo. Las piernas, procura no moverte. Evalúan la situación, la controlan. Si lo valoráis vosotros, la evacuamos. ¿Tenéis la de cuchara? Pues venga. E intervienen entonces los sanitarios. Está debajo de un peso. Si ese peso se mueve, tenemos un problema. Hay que sacarle y luego la valoráis, aunque sea que fuera. No hay, tranquila, no te muevas nada y que ellos te trajetan como si fuera tu vida. Estabilizados hay que sacar a los heridos a la superficie. Venga, para afuera. Hay riesgo de un nuevo derrumbe. Liberado, viene que liberado. Allí son atendidos por más médicos y trasladados a un hospital de campaña. Afortunadamente, todo es ficticio. Es muy importante para el aprendizaje de los alumnos aprender directamente de los profesionales que más saben de estos y que han destacado precisamente por su preparación y su experiencia. Aunque no por ello, menos útil. Que siempre tenemos que depender de todos en un momento crítico como este. Claro, hay que simular para poder por lo menos controlar y saber priorizar para ver temas en terreno. Hoy juegan a salvar vidas, pero el día de mañana esa será su profesión.